¡Hey! Bienvenidos a mi canal, soy Larve y en el vídeo de hoy os voy a hablar de Steampunk Gravejack, el último juego de Valogia Studios. Un juego baratuno, baratuno porque su precio ronda en Steam a los 2,39€ sin oferta ninguna. Así que nada, empezamos, ¡dentro cabecera! Bueno, empezamos el vídeo aclarando un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, es que el juego es un juego baratuno, efectivamente, solamente 2,39€, pero es que el juego da la sensación de que es un juego hecho por Flash, ¿no? Es un juego que hay por página web. El juego no pinta mal, tiene el control un poco, que habría que pulirlo porque tiene dos botones para subir, ¿no? O para saltar, que es una flecha arriba y ahí, ¿no? Y es un poco lioso, que una vez me complico. Por cierto, un saludo, muchísimas gracias a Kevin Paredes y Joaquín Pastrana por la suscripción a mi canal. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, sigo con esto. El juego parece que es de Flash, que es de las páginas web. Y no está mal, está entretenido, pero sí que está un poco verde. Y es que el Valogia Studios, el desarrollador, lleva poco tiempo en este mundillo. Es de este año, el 2018, y en este año saca ya 3 juegos. A finales de julio sacó Fortuna y Gloria. Después, dos meses después, a mediados de septiembre, sacó Pirate Island Request. Y después, al mes siguiente, sacó, tardó un mes y diez días en saca este Steam Pound Graveyard. Curiosamente, los 3 juegos son muy parecidos. Cambian lo que son las skins y poco más. No sé, el juego, a mí, por una parte, me ha gustado estar detenido. Me he estado dando haber pasado como nueve pantallas así. Es un juego barato, es un juego por poco más de dos euros lo consigue. Pero tiene ese saborcillo de que el control no está muy pulido. Las pantallas son todas iguales. No sé, no tiene tipo de arma. Está muy limitado. Está muy limitado y se podría haber currado un poquito más, no sé, más logic y se podría haber currado un poquito más el juego. Al menos los controles, para mí, es algo esencial, ¿no? Además, tengo la sensación de que no tiene ningún desafío el hecho de que, si me matan, puedo elegir pasar de nivel. No es necesario que mate al enemigo final. Si me matan, puedo elegir pasar de nivel. Y jugar un nivel distinto. Si me he hartado de jugar este nivel, bueno, eso tendría sentido si, por ejemplo, fuese un desafío eliminar el 100% de enemigos por nivel. Como, por ejemplo, en este nivel voy por 83 o 88, se lo voy dejando limpito. Y veis un desafío como que limpia el 100% todos los niveles. Que tampoco es muy difícil, puesto que ya digo que los niveles no son copiados unos de otros, pero son las mismas skins, son los mismos escenarios, todos. Las mismas cajas, los mismos enemigos. Entonces, solamente cambiar la distribución. Y aparte que hay que tener muchos caminos, es arriba y abajo, punto. No tiene mucha complicación. Pero es por buscar algún tipo de desafío. Este enemigo final, que es, como ya he dicho, es siempre el mismo. No me ha parecido que sea más difícil, más resistente en un nivel o en otro. Siempre aguanta los mismos disparos. No sé si son 5 o 6 disparos. Y después de esos 5 o 6 disparos, el enemigo desaparece. Entonces, no tiene ningún reto. Este juego tiene, no supone, ningún desafío. El hecho de que, bueno, no tiene ningún objetivo el alcanzar una pantalla. No tiene ningún objetivo el matar a un otro. Le falta objetivo. Le falta control. Y le falta un poco de originalidad, puesto que los 3 títulos que tiene el estudio son exactamente iguales. Así que, espero que el vídeo os haya gustado. Si así ya sabéis, suscribirse, compártelo, dale like. Aquí os dejo un par de enlaces. A mí, en mi vídeo anterior, por supuesto. Y unos sugeridos por Steam. Por Steam, pero no. Por YouTube. Si el vídeo os ha gustado, suscribirse, compartidme, dale like. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!